Estado de los estados, donde la información de cada entidad se concentra, la noticia se vuelve de dominio público. Oaxaca, Guerrero y Michoacán y Chiapas son los estados con más índice de pobreza. Cuando nos dieron el sablazo del IVA, dijeron que no podía haber zonas especiales, ¿verdad? ¿No dijeron eso? Que todos parejitos. Era el mismo en todos lados. Entonces, sácatelas con los impuestos y ese fue su argumento principal. Y el debate se concentra en buscar la verdad. Vamos a estar más unidos a Chiapas que nunca. Nuestro estimado diputado Rehemberto es el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos. Ahí viene el negocio del agua para el verde. Rehemberto. Y estando en Chiapas un gobernador del verde, imagínate que va a ser un negocio redondo.